Yo soy Sammy, yo soy Leandro y yo soy Samandro y el día de hoy nos encontramos en el Jardín Botánico de Bogotá un sitio que de verdad queríamos conocer hace bastante, bastante tiempo y por medio de este vídeo tú también lo vas a conocer, así que ¡acompáñenos! ¿Qué tal es el sitio hoy? ¡Bien! ¿Por qué tienes el cascadillo? ¡Oh! Es un sitio relajante ¿Este es pro? Porque uno se imagina tirada sin nada Ya vamos a empezar el recorrido, vamos a empezar por este sendero vamos a ver lo más bonito del Jardín Botánico, de verdad un sitio bastante, bastante recomendable para todos los que quieran venir a respirar un aire puro, sí, sí, la verdad sí, bastante, bastante aire puro si les gusta la naturaleza, si les gusta ver algunos animalitos, algunas aves entonces pues nada, vamos a ver qué nos trae esta visita vamos a tratar de seguir todo, todo, todo el sendero pues para así tratar de conocerlo lo más que se pueda parece una búsqueda del tesoro como una cueva amor de madre ¿este qué dice? ¿curúa? el vete de curúa es muy rico lo que todos conocemos como la granadilla y yo antes pensaba que esas pepitas eran malas para el estómago, pero no esperas, se me andamos perdiendo allá se encuentra el mirador la vista es bastante pro bastante, bastante lindo si no estoy mal en los miradores por el momento se siente muy bien porque es muy turístico no puedo esperar aire puro es el mejor día para venir la verdad es un sitio bastante, bastante chévere, bastante, bastante tranquilo para que vengas con tus papás, con tu pareja, con tus hijos la verdad que es un sitio que se adapta a todos los ambientes familiares o de pareja en fin, la verdad es un sitio bastante, bastante bonito con esta contaminación tan, tan alta que hay en Bogotá la verdad es un sitio para, para venir y respirar ¿te escucha agua, cierto? ¿te escucha agua? ¡encontré! ¡aleluya! ¡vengan! mamá, mamá, yo quiero ver el agua ¡oh my god! ¡ahhh! 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 ¡Gracias! No quisimos entrar al tropicario porque la verdad no nos llamó mucho la atención y segundo porque tenía un costo adicional Entrada al jardín botánico vale 5 mil pesos tanto para niños como para adultos si son menores de 4 años no tiene valor si son mayores de 62 años tampoco tiene valor Creo que ya lo recorrimos todo ¿Será que no? Hay algunas partes que todavía no hemos visto y llegó un momento muy importante que quería que pasara en el momento en que visitáramos un sitio tan tranquilo tan chévere tan lleno de buena energía como este como dices a mí y es en el estar descalzos estar descalzos para tener como esa conexión más con la tierra como ustedes lo quieran llamar Esto logramos descargar toda esa electricidad mala que tiene el cuerpo que nos generan los celulares, los computadores, etcétera, etcétera, etcétera Entonces nada aquí descalzos y también tenemos un árbol aquí hermosísimo para poderlo abrazar las personas que saben que abrazar un árbol Bueno, yo soy su papá Abrazar un árbol te genera una tranquilidad adicional Las personas que conocen saben de lo que les estoy hablando Y este fue el video del día de hoy Espero les haya gustado y espero que ya se hayan dejado su buen comentario lleno de buena energía No olviden compartir con todos sus amigos No olviden darle me gusta Así que ¡Chao! Otra vez juntos en una aventura ¡Nadie nos detendrá!